Me gusta despertar por las mañanas, con toda Bolivia libre otra vez Luchamos juntos por la democracia, con llantitas, con pititas, con la Biblia y con mi fe Hoy se vendrán tiempos mejores, con Camacho y Fumari avanzamos otra vez Hay libertad, libertad en nuestra Bolivia, con Camacho y Fumari, el oriente y occidente Somos hermanos para siempre en nuestra gran tierra bendita Hay libertad, libertad en nuestra Bolivia, con Camacho y Fumari, el oriente y occidente Somos hermanos para siempre en nuestra gran tierra bendita